¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Hemos pensado un poquito en confesarnos. Ah, sí, ese manito es el Señor, dejó instituido, vaya, y lo que ustedes perdonen van a perdonar. Si lo que no perdonen, no se va a perdonar. Acuérdate que tenemos que tener ese propósito de enmienda. Así que si no lo hemos analizado bien, hoy día tratemos de pensar un poquito más en ese maravilloso, eso, en ese maravilloso sacramento que Jesús nos dejó para quitarnos esa mochila de la espalda que necesitamos. Y no seamos orgullosos. Yo, el Señor, no tengo más esos hombres pecadores. Ellos van a tener que, ya sabemos, el Señor les va a dar cuenta a ellos de su vida, ¿ya? Y cuando usan el poder del sacerdocio, es Cristo mismo, enferma, ¿no? Creámoslo, aunque nos cueste. Pidámosle, Señor, aumenta, aumenta mi fe. Y aumenta mi fe para ver qué palabra hoy día tú nos regalas que el Espíritu Santo nos va iluminando. Y otro momento de Jesús. Aparición a los discípulos. En Juan 20, 20, 23. Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Y le mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Y añadió, como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Palabra del Señor. La paz esté con ustedes. Hermanitos queridos, la paz esté con ustedes. Ahí está. Ese es el saludo que el Señor hace. Ese es el saludo que el Señor nos da todos los días. La paz contigo. Quiero la paz. No la división. El amor. No el odio. Y donde ustedes vayan, yo los envío como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Vayan. Te mando a ti, hermano querido. Dios me manda a mí. Que vayamos a transmitir esta paz del Señor. Hoy día que el mundo lo único que hace es división. Y nada de paz. No, no. Aquí tú piensas como yo, lo demás contigo. No, que una paz, que una unión. No, aquí tú por un camino, yo por el otro. La paz. El primer saludo de Jesús. Así que, esa paz, que dependa de Él, de mi corazón que está en Él. Y no la paz depende de lo que pasa a nuestro alrededor. Porque se nos acaba la paz. Porque mi paz dependía de que todos me digan que sí, que hagan lo que yo quiero. Ahí estamos todos en paz porque piensan como yo. Pero no me vengan a decir algo que a mí no me guste. Que no me vengan a decir que lo que yo digo o pienso no está bien. No, pues, me quitaron la paz. Ellos. No. La paz del Señor. Me dicen algo que no me gusta. Y tratamos de solucionarlo. Tratamos de conversarlo. Pero no me quita la paz. ¿Ya? Difícil. Es muy difícil. Pero si le pedimos al Señor que nos ayude. Si le pedimos al Señor que me dé esa paz que me está ofreciendo. Que me llene de paz. Que me llene con su amor. Y que no mi vida sea una veleta. Que mi paz va a depender de lo que piensan o hacen los demás. Sino que mi paz va a depender de la alegría de que Él está en mi corazón. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Y correrán, no se fatigarán. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán. Los que esperan, los que esperan, los que esperan en Jesús. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Si tú esperan, si tú esperan en Jesús. Si tú esperan, si tú esperan en Jesús. Como las águilas, como las águilas, tus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, tus alas levantarán. Caminarás y no te cansarán. Y correrás, no te fatigarán. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán. Si tú esperan, si tú esperan, si tú esperan en Jesús. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán. Si tú esperan, si tú esperan en Jesús. Hay un río de vida corriendo por mi ser. Que hace a los enfermos caminar y ver. Y ver a los prisioneros y les da felicidad. Hay un río de vida corriendo por mi ser. Está el amor del Padre corriendo por mi ser. Que hace a los enfermos caminar y ver. Y ver a los prisioneros y les da felicidad. Está el amor del Padre corriendo por mi ser. Está el amor del Padre corriendo por mi ser. Que hace a los enfermos caminar y ver. Y ver a los prisioneros y les da felicidad. Está el amor del Padre corriendo por mi ser. Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser. Que hace a los enfermos caminar y ver. Y ver a los prisioneros y les da felicidad. Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay santidad, hay santidad y se vive la libertad. Hay santidad, hay santidad y se vive la libertad. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas.